miren amigos aquí mi primo si sabe echar gordas ándale enseñenles a esas a esas señoras de señales que ustedes hay primo señales lo que nomás se la pasa en el puro face a ver a ver vengan si aquí echar gordas para que sepan cómo se gananero pero seguro como nos podemos los hombres de la claro si nada más que hoy hay que comprarle samsung quien sabe que que compre miel el iphone que compre me no no me vas a salir con él por el hawai no menos con el sea o mi yo quiero que dice quiero puro que puro ándale puro iphone puro iphone pero miren si bien que sabe bien que sabe bien que sabe puro iphone y miren amigos comparte para ustedes esta tradición de las gorditas de nata aquí desde patamban aquí mi primo si mi primo y yo les estamos enseñando como el la acecha y yo y yo me las como a ver pues señora ya che las pues porque ya traigo mucha hambre y ya mi primo se está poniendo allí él miren el banderito a ver por eso lo puede el primo sal y sal y sal y sal y sal a ver lo vea lo vea lo vea lo que movimiento tiene esto es todo primo y repete a ver 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 y voy a seguir la bolita abierta la vida a esto ahí está y ya una vez que hicieron las bolitas se pueden aquí a reposar un rato y después de reposo se pasan al comal y después del comal a la boca así es y ya lo saben amigos así está gorditas de nata comparto para todos ustedes aquí con mi primo saludos para todos